¿Listos? Entonces, en este caso, ya en esta actividad tenemos aquí, 72 va a ser igual a 2 elevado a la 3, por 3 elevado a la 2, ¿cierto? ¿Cierto, Mariana? Señora. Si se dan cuenta, los dos no tienen bases iguales y tampoco tienen igual exponente, ¿cierto? ¿Cierto, chica? Sí, señora. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? ¿Listos? Entonces, en estos casos, yo ya puedo establecer directamente la raíz de 2 elevado a la 3, por 2 elevado a la 3, por 3 elevado a la 2. ¿Listos? Aplicando la propiedad de la potencia, ¿cierto, ahorita qué dije? ¿Se cancela el 2 del 3? No, antes de eso, antes de eso, ¿qué tenemos que hacer? ¿Multiplicar? ¿Multiplicar? Mira sus apuntes. Es la primera propiedad. Sumar los exponentes. No, menes, no hay que sumar exponentes. ¿Multiplicar los exponentes? ¿No? Me mide la primera propiedad de la erradicación. ¿Cuál fue? Ah, parte ya. Se multiplican las bases. ¡Separarlos, profe! ¿Eso? ¿Cómo, Mariana? Se multiplican las bases. ¡Separarlos! ¡Separarlos, muy bien! ¿Qué se separa? El 2 con el 3. ¿Por raíz? Oye, ese es raíz, se me fue muy grande, pero no importa. ¿Listos? ¿Aquí qué tenemos igual? ¿Señora? ¿Qué podemos calcular? Cada término se separa. O sea, hay que separar, por ejemplo... Espere, ¿en cuál es el ejercicio? Si no saben, ahorita... En este... Espera, deja Mariana, Jonathan, por favor. Deja Mariana. Ahí se cancela el 2 del 3. No, ahí no se cancelan. ¿Por qué? Espérame, espérame, espérame. En este caso voy a ponerle un otro color. Espérame un momentico, Jonathan. C2 ahí se parecen también aranjas. Espérame un segundo, lo voy a poner de otro color. Voy a ponerlo. Espérame un segundo. Aquí hay unas... El índice al radical es 2 y el exponente de 2 es 3. ¿Se puede cancelar, Mariana? No, señora. No, porque son iguales, ¿cierto? No son iguales, entonces no se pueden cancelar. Pero el 2 del índice al radical con el 3 sí se puede cancelar, ¿cierto? Señora. Entonces me va a quedar raíz de 2 a la 3. Por 3, ¿listos? ¿Vale? Sí. ¿Y ya? ¿Ese es el resultado? Sí. Ah, ya. Tienen que mirar mucho que cuando el índice al radical y la potencia no son iguales no se puede cancelar. ¿Listo? Señora. Profe, el 3 que quedó solo se pone ahí en la cosita chiquita. Ay, no. El 3, esa parte es grande, ¿listos? Voy a poner acá el 3 bien, bien grandote, ¿listos? No es índice al radical, sino es un 3, ¿listos? Ah, bueno. Pero este 2, raíz de 2 a la 3, que molo, también lo podemos expresar. Profe, en este, yo sé lo que hay que hacer aquí. Lo que hay que hacer es como separar la raíz, separarlo de aquí. Sí. En cómo poder, espere, ya, eso es como hacer esto, espere. Ok, 16, pongo aquí la raíz encimita, la de esta cosita, y pongo aquí el par separado. Y luego pongo el número, este, 81, y aquí por encima le pongo esto, algo así, pero espere. Entonces, este 2 a la 3, elevado a la 1 medio, ahí. Ojalá lo pueda, para decir la casa, explicarlo de una vez. Esta raíz, voy a encerrarla en un color, encerrarla en verde. Esta raíz también la voy a expresar, voy a quitar esa potencia. ¿Listo? ¿Cómo hago para quitar la potencia? Pues, sabemos que la raíz va a ser igual a elevar la potencia a 1 medio, ¿cierto? ¿Recuerdan eso? Te saca lo mismo. Y si una potencia es la otra potencia, pues voy a multiplicar. 3 por 1 medio, ¿cuánto me da? La potencia va a ser igual a 3 sobre 2. ¿Listo? O por sobre 2. Entonces la potencia me va a quedar 3 elevado, 2 elevado a la 3 medios. ¿Listos? Entonces, esto escribiéndolo como raíz me queda. Raíz pública de 3 por 2 a la 2. ¿Listos? Pero también la puedes expresar así. ¿Listos? No hay problema. ¿Claro? No se queda. Si quiere dejarlo hasta acá. ¿Listos? Pero es de otra manera. Un pedacito. ¿Listos? ¿Claro? Señora. Listo. O sea, acá también. También le puedo sacar aquí la raíz. También para dejarlo sin esa potencia también puedo hacer. Cuando me da 2 elevado a la 3 me da 8, ¿no? También puede ser así. ¿Listos? Todos van a dar exactamente lo mismo. ¿Vale? Para quitarle el exponente 2, lo divido en la potencia. 2 elevado a la 3 me da 8. Y me queda como resultado 3 raíz de 8. ¿Listos? Entonces, niños. Gracias.